A ocuñar, igual el término, por aquí al canto más nos han contado las cosas que nos solicitaban de tener la palabra en función de esta importancia que esperemos que esté como para quedarse los procedimientos en el futuro, o sea en los gobiernos que sea el próximo año. Creo que es importante que se reacondicione lo que es, se rejeratice las carreras administrativas en base a las capacidades, a las experiencias, al estudio y a las posibilidades objetivas de salir adelante por el propio mérito y a veces no por voluntarismo de turno de jerarcas que hoy están, mañana no y a veces puede ser siempre subjetivo o arbitral, así que convalidamos nosotros todo este proceso que fue también un logro de avión, porque no de cero y de justicia desde el punto de vista de lo que nosotros queremos como carrera administrativa también hacia todo el personal, así que más que nada el saludo, el agradecimiento con la muy buena también participación y bueno, esperemos que estos frutos se vean en los próximos años en la mejora de la gestión que es a todo lo que apuntamos nosotros y lo que nos exige en la población. Así que... Gracias.